... Yo sé, yo sé, que la clave para entender la historia en los últimos 500 años es la formación de unas categorías sociales que se llaman clases. Claro que lo sé. Y os voy a contar una anécdota. Cuando empezó el 15M, en la Puerta del Sol, algunos estudiantes de mi facultad, de la Facultad de Políticas, estudiantes muy politizados, habían leído a Marx, habían leído a Lenin, participaron por primera vez en su vida en asambleas con gente normal. Y se desesperaban. Decían, claro, es que no entienden nada, les estamos... Eres un obrero, aunque tú no lo sepas. La gente les miraba como extraterrestres y se iban a casa muy tristes, porque decían, es que no entienden nada. Y es como no te das cuenta que el problema lo tienes tú. Que la política no tiene que ver con tener razón, sino con tener éxito. Tú puedes tener el mejor diagnóstico. Y puedes llegar a casa y comprender la clave del desarrollo político desde el siglo XVI y entender que el materialismo histórico es la clave para entender el desarrollo de los procesos sociales. Pero qué vas a hacer a la gente, gritárselo. ¡Soy soberos, aunque no lo sepáis! Está el enemigo deseando reírse de ti. Te puedes poner una camiseta con laos y el martillo. Incluso puedes llevar una bandera enorme de metros y metros y metros y metros y metros y volverte a casa con tu bandera mientras el enemigo se está riendo de ti. Porque el pueblo, porque los trabajadores le prefieren a él, le creen a él, entienden a él cuando habla y no te entienden a ti. Y puede que tú tengas razón. Y puedes pedirle a tus hijos que pongan una placa en tu tumba. Siempre tuvo razón, aunque nadie lo supo. Pero cuando estudias las experiencias exitosas de los movimientos de transformación, te das cuenta que la clave del éxito es lograr establecer una cierta identificación entre los diagnósticos y lo que siente la mayoría. Y eso es muy difícil. Eso implica cabalgar contradicciones. ¿Tú crees que yo tengo algún problema ideológico con una huelga de 48, de 72, salvaje con ninguno? Pero es que hacer una huelga no tiene nada que ver con las ganas que tengamos tú y yo de hacerla. Tiene que ver con la fuerza de las organizaciones sindicales. Y ahí sospecho que ni tú ni yo pintamos nada. Entonces tú y yo podemos querer, o sea, podemos desear que la tierra sea el paraíso, patria de la humanidad. Podemos desear lo que queramos y pintarnos la camiseta lo que nos dé la gana. Pero la política tiene que ver con la fuerza, no con los deseos ni con lo que se dice en una asamblea. Y en este país solo hay dos sindicatos con capacidad para organizar una huelga general. Y son comisiones obreras y un jefe. ¿Me gusta a mí eso? No, pero es lo que hay. Y hacer una huelga general es muy difícil. Yo he estado en Los Piquetes, en Cocheras, en Madrid, con gente que estaba en Los Piquetes. Y por la mañana, cuando amenacía, ¿sabes dónde se tenían que ir? A trabajar. Y no eran esquidores, es que les echaban del trabajo. Porque en su trabajo no había organizaciones sindicales que les pudieran defender. Porque los trabajadores que se pueden defender, como los de astilleros, como los mineros, es porque tienen sindicatos fuertes. Pero los chavales que trabajan de teleoperadores, o en telepizza, o chavalas que están en una tienda, no se pueden defender. Les van a echar al día siguiente y ni vas a estar tú, ni voy a estar yo, ni ninguna organización sindical que les garantice que se puede sentar con el jefe y le digan más te vale que no despidas a estas personas por haber ejercido su derecho a huelga porque entonces te va a salir más caro. Pero eso no ocurre por mucho entusiasmo. La política no es lo que a uno le gustaría que fuera. Es lo que es y es terrible. Y es terrible. Y por eso hay que hablar de unidad popular. Y por eso hay que ser humilde. Porque a veces hay que hablar con gente que a lo mejor no le gusta tu lenguaje y a lo mejor no se identifica con los términos en los que tú explicas las cosas. Y eso que revela, pues, una derrota de muchos años. Es que perder siempre implica eso. Perder siempre implica que el sentido común general de la gente es diferente, pero eso no es una cosa nueva. Eso lo han sabido los revolucionarios toda la vida. Y la clave es conseguir que el sentido común vaya en una dirección de cambio. César Rendueles, que es más listo que el hambre, dice que la mayor parte de la gente está contra el capitalismo y no lo saben. La mayoría de la gente defiende el feminismo sin haber leído a Judith Butler ni a Simone de Beauvoir. Cuando ves a un padre fregando los platos o jugando con su hija, o cuando ves a un abuelo que está enseñando a su niño, a su nieto, que los juguetes se comparten, ahí hay más de transformación social que en todas las banderas rojas que tú quieras llevar a una manifestación. Y o entendemos eso, que esas cosas se pueden convertir en agregadores o se seguirán riendo de nosotros. El enemigo nos quiere así. El enemigo nos quiere pequeños, nos quiere con un lenguaje que nadie entiende, nos quiere minoritarios, nos quiere refugiados en nuestros símbolos de siempre. Está encantado porque sabe que así no representamos un peligro. Podremos tener un discurso muy radical, es decir, queremos hacer una huelga de salvaje, el pueblo en armas, los símbolos más fuertes, un montón de... Podemos llevar retratos a las manifestaciones de los grandes líderes revolucionarios y están encantados, se ríen, se ríen de nosotros. Eso sí, cuando juntas a cientos, a miles de personas, cuando de repente lo que están diciendo convence a la mayoría, incluso a los que les votaban a ellos, entonces empiezan a tener miedo. Y a eso se le llama hacer política. Y esa es la principal enseñanza. Había un compañero que hablaba de los soviets en 1905, aquel calvo con una mancha en la cabeza que era una mente prodigiosa, prodigiosa. Lo que entendió fue el análisis concreto de la situación concreta. En un momento de guerra en el que el poder estaba por los suelos en Rusia, y dijo una cosa súper sencilla, una cosa muy sencilla a todos los rusos, fueran soldados, fueran campesinos o fueran trabajadores. Les dijo paz y pan. Y cuando dijo paz y pan, que era lo que quería todo el mundo, que acabara la guerra y poder comer, entonces un montón de rusos que no tenían ni idea de si eran de izquierdas o eran de derechas, que básicamente tenían hambre, dijeron, pues va a tener razón el calvo este. Y al calvo le fue muy bien. Y al calvo le fue muy bien. No les dijo materialismo dialéctico al pueblo de su país. Les dijo paz y pan. Y esa es una de las principales lecciones del siglo XX. Y cuando uno pretende transformar las cosas copiando la historia, copiando los símbolos, lo que termina haciendo es, con todo el cariño y todo el respeto, el ridículo. No va a venir nunca, no va a venir ningún país, ninguna experiencia concreta para repetirla tal que así. La clave es analizar los procesos, analizar las lecciones de la historia y comprender que en cada momento lo que significa paz y pan, si eso no tiene que ver con lo que siente la mayoría de la gente, es una reproducción en forma de farsa de lo que pudo ser una victoria trágica en ciertos momentos. Gracias. 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 Gracias.